¡Hola! Soy Mila y sean bienvenidos a mi canal Este viaje como ven fue en Oaxaca, duré una semana y como ven aquí apenas estoy terminando de arreglar mis maletas, no les mostré todo el viaje que realicé, no quería aburrirlos contando pero mi viaje duró casi 15 horas en autobús, la verdad fue algo irritante pero de venida fue muy diferente. El primer lugar que visitamos ya en Oaxaca fue el Museo de Filatelía o el MUFI que realmente fue un lugar que no pensé que a través de los sellos o dibujos en las cartas fuera tan artístico realmente y habían unas salas hermosas en donde había cosas sobre pájaros y había una área en donde se escuchaban completamente las voces de los pájaros, habían otras zonas ya como más de deportes, había otra zona más como artística viendo otro lado artístico y hubo una fotografía que literalmente es un buzón, arriba se encontraba un espejo y tenía la frase cuando el amor cabía en un sobre y eso fue una de las cosas más hermosas que miré en ese museo. En el segundo día allí en Oaxaca fuimos a ver las zonas arqueológicas de Montalbán ya que fue un lugar muy interesante, caminamos muchísimo, al día siguiente todos estábamos apurreados, cansados de esa larga caminata, es gigantesco el lugar e incluso nos dijeron que no era todo el terreno que tenían en esos entonces, era muchísimo más grande y era como de guau. Estas zonas son las que realmente a mí me encantan ver porque conozco más de la historia de mis antepasados y realmente las culturas prehispánicas de México son una de las culturas que más me llaman la atención y haber visto todo esto fue impresionante. Fuimos al barro negro de alfarería Doña Rosa y es increíble su trabajo, había muchas esculturas de ella y de hecho el color negro característico de sus obras fueron por un pequeño descuido, que increíble, por un error su arte fue reconocido mucho, incluso fue llegado su trabajo al papa, la persona que nos guió en este recorrido fue su nieto y él junto creo que con sus hijos, primos, hermanos, han creado varias de las esculturas que estuvieron vendiendo en ese lugar y realmente qué habilidad y es impresionante su trabajo. El taller de alebrijes de Jacobo y Mari, o sea simplemente ver cómo es el nivel de detalle que le aplicaban a cada aspecto en el alebrije era impresionante, ver lo delgado que era ese pincel era como de un guau, o sea simplemente guau. Cada uno de los alebrijes está creado por un tipo de madera especial, ahorita ya no me acuerdo muy bien cuál era, pero cada uno tiene una esencia que lo hace valer completamente el trabajo de esas personas que lo están haciendo. Y aquí fue donde conocí un poco más de mi alebrije y el cual es el jaguar, que de acuerdo a las personas es porque soy una persona organizada, soy una buena guía y me gusta expresarme mucho. Ese es mi alebrije y me alegro tanto que sea un jaguar. Como día 4 pudimos visitar el taller de lana de borrego Teotitlán, el cual aquí pudimos conocer a realmente personas apotecas, hacen tapetes hermosos, camisas hermosas a base de lana natural. Ellos quitan la lana, ellos hacen los hilos de lana y los pintan con los pigmentos que les acabo de decir, con la grana cochinilla. Ellos alteran esos colores con los pigmentos de pH y ellos son los que colorean, que pintan esos hilos de lana. Hay algunos que otros sí se los sacan por medio de plantas, pero la mayoría de los colores fueron hechos por esa misma técnica. Y aparte, conocer un poco más de su cultura a base de una ofrenda y un ramo de velas. Seguimos con la zona arqueológica de Mitla, el cual este lugar fue una de las zonas arqueológicas más completas, ya que pudimos subirnos a una de las dinámides y entrar a uno de los cuartos de los que eran de nuestros antepasados. Ese lugar fue muy corto, lamentablemente no era toda la área de zona arqueológica, pero tuvo los aspectos que toda persona le gustaría ver una vez en su vida. Realmente estuvo hermoso. Ya para finalizar mi semana en Oaxaca, pudimos visitar el primer barrio mágico que es el de Jalaclaco. Por todos lados que veías, había una obra de arte. Todo estaba pintado hermosamente lindo. Habían algunas otras áreas en donde encontrabas arte urbano de otros artistas, así como los stickers. Mientras explorábamos ese barrio, encontramos una de las costumbres más hermosas que pude haber visto, ya que crean un tipo de esfín en Oaxaca. Realmente fue impresionante. La música, las personas ahí alegrando el momento, todos de blanco. Fue guau. O sea, la verdad, si yo viviera ahí, me encantaría que me hicieran eso. Fue impresionante. Su cultura es guau, me encanta. Ir a visitar otras áreas por ahí mismo. Así fue como yo y mi amiga nos tomamos la típica fotografía de Nacho Libre, la película en la cual interpreta Jack Black. Siento que estas experiencias para conocer otros lugares, gracias a mi escuela, han sido los mejores. Y espero que próximamente pueda visitar Oaxaca, ya no con mis compañeros, sino con mi familia y amigos.